Un gran día para todos nuestros oyentes, consagramos este mes para el Dios Todopoderoso, que Él sea guiándonos en todo lo que hacemos. Y comenzamos un nuevo tiempo declarando que nada hay imposible para Dios. Jeremías 32, 17 dice, Yo soy el Señor de todo ser viviente y nada hay imposible para mí. Él es el Dios del cielo y de la tierra. Él es el Señor soberano, grande y poderoso. Por eso vamos a tomarnos de la mano del Señor y a confiar y a creer que comienza un mes de bendición, un mes de milagros, un mes donde su presencia nos acompaña y donde Él va a traer revelación a cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Permítele que Él pueda moverse en ti, en tu familia, en tu negocio y en todo lo que estás haciendo, declarando que Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Así que yo te quiero invitar para que consagremos este mes y continuemos creyendo que Dios es grande y verdadero. Y te invito ahí donde estás para que oremos y pongas delante de Dios todos tus sueños y todos tus anhelos este día y vamos a consagrar este mes y todo lo que hagamos. Señor, hoy oramos juntos creyendo que tú eres Dios grande, Dios fuerte, Dios temible y nos acercamos a ti, Señor, porque somos tus hijos. Te entregamos nuestra vida y todo lo que somos, Señor, cada persona, cada familia que nos está escuchando. Hoy declaramos que tú eres Dios grande y soberano y consagramos este mes, Señor, para ti, declarando que tú tienes el control de todo y que nada hay imposible para ti, Señor. Tú eres Dios grande y soberano. Por eso, Señor, te entregamos nuestras vidas y todo lo que somos, poderoso Dios, declarando tu soberanía, tu gracia y tu favor. Hoy bendecimos cada vida que nos escucha, declarando, Señor, que tú vas delante de cada negocio, de cada familia, que tú estás en control de todas las cosas, Señor, y consagramos, Señor, nuestra familia, la empresa, la iglesia, nuestra nación y te pedimos, Señor, que te glorifiques. Todo lo que hagas te daremos la gloria y la honra y la alabanza. Tú eres Dios, Jefe Supremo sobre el cielo y sobre la tierra y en tus manos dejamos nuestras vidas bajo el pacto de la sangre de Cristo y con la guía del Espíritu Santo para la gloria de Dios, Padre. Bendecimos a Colombia, bendecimos las naciones de la tierra, bendecimos a Israel, declarando que este tiempo tú traes cosas grandes sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Un gran abrazo y un lindo lunes para todos.